Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Me quiero portar mal, te lo hago saber El efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rico te tienes que sentir Y no está sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti Porque así, freaky Fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping De pala te vi el disting El sol y sí, freaky Tú me puse a verte así El réplico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidarse el correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren esta aquí Ya estamos, horny, que es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rico te tienes que sentir Y no está sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Diez caminando y tampoco no se ve Hay poca luz Te tengo que ser, por mi mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca hacer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche te os olvidas Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche te os olvidas Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Que esa fe si mañana no se vuelva a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero cortar parte en la otra vez La nota ya me hizo el efecto Rarrao, ay Rarrao, Alejandro Chancho, chancho Chancho con Leone, baby Dímelo, Nigel, ay Con Nice, guy, ay Durante, cause Duage Entertainment Con la Sensei Dímelo, go, yeah Ay Pines Record Rarrao,ake podéis Verde chancho, take Más 이쪽 de la mitad